Hace poco se juntó mi generación de prepa, ahí te das cuenta que eres viejo. Cuando dicen generación tal año, dices, hijo de su pinche madre. Porque me han contratado para eventos de prepos, ok, que me dicen, Franco, queremos que hagas el show, somos la generación 97. Y yo, ah, con madre, ¿no? Este, salieron en el 97, no, nacimos en el 97, ¡huevos! Estos cabrones todavía nacían, yo ya andaba bien pedo en prepa, güey, o sea. Entonces se juntó la mía, obviamente, por culpa de la gorda, la que nunca se casó. A juntarnos toda la generación. Tu madre, pinche gorda, ¿no? Todos tenemos vida, culera. Se juntaron, hicieron su grupo de Facebook, hicieron su grupo de WhatsApp. Un idiota en mi salón, tenía mi teléfono, me agregó al grupo. Ahora todos los de la prepa, ¿no? Y la secundaria, que era lo mismo. Pinche diablo, años sin saber de ti. Yo, por algo, gente. Sí, nunca fuimos amigos, ¿ok? Y no los culpo, yo tampoco hubiera sido mi amigo. No tenía nada que ofrecer socialmente, ¿ok? Siempre he sido el gordo del salón, el de lentes del salón y el nerdo del salón, ¿ok? Es una trifecta para ser virgen toda tu puta vida. Agrégale que en secundaria usaba zapatos ortopédicos. No, Dios se ensañó conmigo, ¿no? Y no está chido porque de por sí en secundaria eres inseguro. Ir a la secundaria con esos zapatos grandotes, güey. Y la raza en secundaria es bien mierda, güey. No tienen corazón esos cabrones. En cuanto llegué, ¡ja, ja, pinche Frankenstein! Y yo intentaba razonar con esos animales, ¿no? Les decía, no, compañeritos. Decía, no, Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que inventó el monstruo. Si tienen chance de leer el libro, ¡cállate, Frankenstein! Está bueno. No era culo, era tímido para pelear, ¿ok? Fui víctima de bullying, del de adeveras, no las puterías que traen ahora. Ciberbullying, ¿qué pendejada es esa, güey? Me hacen bullying en el Facebook. Cierra la cuenta, puñeta, nada más. A mí sí me chingaban, fíjate. Tengo un sobrino, el hijo de mi hermano Coco. Coquito. Lo cambiaron de escuela porque le hacían demasiado bullying. Y este güey dijo, ya no puedo más. Pidió que lo transfirieran de escuela. Y me platicó mi hermano. Yo dije, no mames, déjame hablar con tu hijo, güey. De víctima a víctima, ¿no? Hablé con él, nos sentamos en la cocina, un vaso de leche cada quien. Y le dije, mi hijo, cuéntame, tome su mano, ¿no? ¿Te pegaban? Me dijo, no, tío, peor. Yo, ah, cabrón. Dije, este güey se lo cogieron entonces en la escuela. Porque, que puede ser peor de que te peguen, no mames. Ya me explicó con lágrimas en sus ojitos que sus compañeros le tomaban fotos con el teléfono sin que él se diera cuenta. Y luego con esas fotos hacían memes. Estaban buenos, güey, estaban buenos. Yo los vi, yo, jo, 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 jo. Dije, no, mi hijo, no es gracioso. Me los voy a mandar para hablar con la maestra. Y dije, este puto va para el show. Pero eso no es bullying, güey. Es un meme, aguanta vara, güey. O hazles uno tú, güey. Dije, yo te ayudo, dame las fotos de ellos. Tú te los chingo a todo. A mí sí me daban bullying de de veras, ¿ok? Me daban zapes. Este, me robaban el lonche. Si hay aquí algún ñoño sabe lo que es llevar dos lonches a la escuela. El tuyo, el que te roban, obviamente. De hecho, mis bullies evolucionaron porque al principio me robaban mi dinero y con eso compraban cosas en la cooperativa de la escuela. Después dijeron, qué guay va a formarnos. Se esperaban a que yo comprara cosas y luego me chingaban. Me hicieron de todo, güey. Calzón chino, este, golpes en, así en los costados. No sé si lo conozcan, el sacacaca. Para la gente que nos ve en Latinoamérica suena muy técnico, pero es... Es un golpe con las manos así en el hueso del culo, güey. Son los mil años de muerte de Kakashi Sensei. Y cuando estás tomando agua duele de su puta madre. Había un niño que era el que más me molestaba. Se llama José Luis. Que a Dios le pido que esté jalando una gasolinera al hijo de su puta madre. Tengo esa fantasía, güey. Que voy a cargar gasolina y el que atiende es José Luis, ¿no? Y voy en mi carro nuevo y me recibe él con su trapillo rojo, ¿no? Y me dice, ¿cuánto, patrón? Y yo, ¡ah, ja, 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 ja! ¡Gracias, señor! Y decirle al vato, ¿ah, 10 pesos de la verde, cabrón? Y pasar 10 veces al día. Soy otra vez, otros 10 pesos, órale, puto. Dos pesos de propina, órale. Algún día, primero Dios. Y no lo odio, ¿eh? No, no. Pero se lo merece. Lo voy a explicar. Yo creo que si partes al público en dos y les pregunto, ¿te acuerdas de la secundaria, la prepa? Gran parte de ustedes va a decir, a huevo, la mejor época de mi vida, mi primer beso, mi primer faje, mi primer mamada. No sé, hay gente que la vivió muy bien, sí. Que envidia, culeros, ¿no? Y va a haber otro sector que va a decir, puta, qué hueva la secundaria, qué miedo ir a la escuela. Porque yo era de eso, y José Luis era el rey. Estuvimos juntos en secundaria y prepa, para mi buena suerte, ¿ok? Y los hombres me van a entender, José Luis era bueno para los golpes. Ya con eso eres el rey de los hombres, ¿ok? Y aparte era bueno para jugar fútbol, entonces ya con eso eres el dios de los putos hombres, ¿no? Este güey se peleaba dos o tres veces por semana y se retiró invicto, ¿ok? Era impresionante verlo pelear. Una vez se peleó, cuando estábamos en primero, se peleó con un güey de tercer año. Y yo estaba bien contento, dije, hoy por fin te rompen tu madre, José Luis. Yo nunca iba a las peleas, ese día fui, güey. Estaba bien contento, en primera fila, con mi refresco en bolsa, güey. Hasta que pasó un ojete y apretó la bolsa y me brincó. Dije, ni un puto refresco me puedo tomar a gusto. Y yo estaba ahí y nadie me lo contó. Yo fui testigo del día en que José Luis, de un solo zurdazo, noqueó a un niño más alto, más grande, más fuerte que él. Y conforme el de tercero iba cayendo, junto con él caían mis sueños y esperanzas. Y yo le vi en el piso y dije, puta, perdimos, vámonos. Dije, este güey la va a agarrar contra la porra también. Bueno pa' los chingazos, José Luis. Este, pésimo en la escuela, de verdad, no he conocido un alumno más estúpido que él. Reprobó todo lo reprobable, no llevaba las tareas, no trabajaba en clases, se la pasaba castigado. O sea, el peor alumno del universo. Y todas las muchachas querían con él, güey. Nunca he entendido por qué las damas entre los 12 y los 25 años les atraen a ese tipo de hombres, güey. Como que lo ven y, ay, no tiene futuro. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. Quiero vivir con mis suegros. José Luis, todos los miércoles me daba zapes en el cuello. Eso, como que lo relajaba. Todos los miércoles. Lo que sea cada quien, este cabrón era un profesional. Nunca me quedó mal ni un solo miércoles. El día que no hubo clases fue a mi casa, ¿ok? Lo vi, yo, ¿qué pasó? Dijo, es miércoles. Ah, sí. ¿Para qué la haces de pedo, no? Pero todo tiene un límite, mis hermanos. Es, parece, suena un cliché, pero es cierto. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Un miércoles, precisamente, me estaban dando mis zapes. Y no sé, a lo mejor yo ya venía de malas de mi casa o... O él me pegó distinto. Algo pasó, güey. Que... Mi sangre comenzó a hervir. Y no sé de dónde me salieron voz y huevos, ¿no? Me paré, le empujé, le dije, estuvo bueno, puñetas. Y todos los del salón. Y José Luis, güey. Y yo por dentro, güey. Dije, ¿qué hiciste, pendejo? Yo le quería pedir perdón, pero no me salían las palabras, güey. Sentía un chingo de ganas de llorar, bien feo. Y mis compañeros, en vez de hacerme el paro, todos... Y el otro güey que casi no le gustaba pelearse, en chinga, se quitó la playera. ¡Pichetiro, tú y yo! ¡Vaya, te vamos a arreglarlo como adultos, güey! Me tuve que pelear con José Luis, mis hermanos. Fue el tiro del siglo. Y a mí no me parece justo que... Porque fue mi primera vez que me peleé, güey. No es justo que tu primer pelea sea contra alguien tan bueno. Yo creo que las escuelas, las primarias, secundarias, deberían ser ligas y divisiones. O sea, que si estás pendejo, solo puedes pelear contra pendejos. Y luego... Ya se hace la liguilla, ¿no? Y el campeón va contra José Luis. ¡Una mamá, sí, güey! Me tuve que pelear contra José Luis, mis hermanos. Y aquí vino algo que nadie se esperaba, ¿eh? Ni yo. Porque todavía es fecha que hablan de esa pelea, güey, ¿ok? Sí, Márquez y Paqueado de la mamada. No, no, no. En Morelos todavía dicen, ¿te acuerdas el tiro de escamilla con José Luis? Sí, güey, todos hablan de ese pedo. Porque no saben, mis hermanos, no saben. Qué chinga tan fea me puso José Luis ese día, güey. Ojo, su puta madre me dio calentura por los golpes, güey. ¿Cómo estuvo la masacre que hasta las mujeres se metieron a defenderme, güey? Ya déjalo, José, no se mueve, güey. Hasta el maestro, viejo huevón de lejos, ¿verdad? Ya déjalo, José, ¿no? Pero al menos durante dos semanas nadie me molestó. Mismas que estuve internado en el IMSS, ¿no? Entonces me dice un amigo, se van a juntar todos los de la prepa secundaria, ¿qué decir? Dije, no. Dije, no, qué hueva. Dije, no. No, tengo gira, no puedo. Si fuera entre semana, ¿no? Dije, no, sí, sí se puede, es en miércoles, ¿no? Dije, menos. Es día de zapes. Pero sí fui mis hermanos, sí fui. Si van a aplaudir todos, si no está de la chingada, ¿eh? Al final, sí fui a la reunión de generación por puro morbo. Yo quería ver quién de mi generación engordó más. Se estarán preguntando con qué huevos digo esas pendejadas. Bueno, les voy a explicar. Así como me ven, güey, en prepa era como 15 kilos más gordo, ¿ok? Entonces a mí el tiempo me favoreció, güey. O sea, me fue bien, güey. A mis compañeros no tanto, güey. De mi generación, las personas que más engordaron fueron Brenda y Erika. Dos muchachas que en secundaria y prepa estaban, güey. Puta, güey, buenísimas. Modelos las dos y mamonas, obvio. Yo estaba enamorado de ellas y les decía, una foto, no se dejaban las culeras. Tuve que tomarla de lejos sin que ellas dos se dieran cuenta, ¿no? Yo en perspectiva. Yo inventé las selfies, putos. Y las invitaba a salir, van, excusas bien estúpidas. De, no, ese día me voy a enfermar. Y yo era súper inocente. Y yo, chinga, otra vez, qué mala suerte. El día de la graduación le decía, una foto. Al rato, ¿cómo que al rato, chinga, tu madre? Me sentía yo como limpiadillos de crucero, ¿sabes cómo? O sea, me acercaba y me decía, no, 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 al rato. Pues las dos se pusieron, güey. Pinches sería un piropo. Se pusieron nojetes las dos, güey. Yo no sé qué pinche dragón de Komodo las vomitó, güey. O sea, gordas, gordas, gordas. Yo las vi, escupí la chevia. Les grité, joíncole. ¿Qué les panzó, culeras? Por puerquito no las reconozco. Una cagadita de vez en cuando. Oh, me sentí mucho mejor. Una de ellas acerca, me dice, güey. Tú eres el de YouTube, el este. Yo, Franco, fui tu compañero seis putos años. Sí, sí, el comediante del sombrero. Yo, está bien, ¿no? Dijo, oye, mi hijo es muy fan tuyo. Dije, ah, qué chingón. ¿Se me regalas una foto? Dije, no. Y lo chido hubiera sido contarles que al final le di fotos para su hijo. Dije, en él, soy bien pinche rencoroso. Ya me sentí mucho mejor en la fiesta. Me encontré a mi novia de prepa. Tuve novia, en que no lo crean. Susana se llama ella. Susiana, le decían. Estaba bien enferma, abuela vieja. Susiana era gorda y fea. Pero, pues, estaba la piedra para el chingadazo, ¿no? Ya. Ya. Ella también era ñoña, pero le gustaban los pokémones, ¿no? Y decía que ella era un pokémón de fuego y que yo la tenía que apagar. Estaba bien jodida. Y me agarraba a ver las pokebolas y yo, férate, no mames. Pero yo la amaba a mi Pikachu. Y me llamó la atención porque dije, si vienen de Yerica que estaban buenas, se pusieron bien nojetes. ¿Cómo habrá quedado el monstruito este, güey? Nada que ver, güey, nada que ver. Porque evolucionó con madre, güey. Oh, mames. Guapísima, buenérrima. Haz de cuenta, Ninel Conde. Pero compré pa' terminada, güey. Y mira que ese chiste lo conté en Guadalajara. Y estaba Ninel en el público. Yo no sabía, ¿eh? No soy tan cínico ni tan nojete, pero... Terminando el show me dice mi manager, güey, estaba Ninel. Y yo, no mames, vamos a pedir una foto. Yo todavía en plan fan, ¿no? Dice, no seas pendejo, ¿cuántas veces te dice, Ninel? Y yo, no mames. Dije, bueno, igual y no le entendió. Toda mi vida he tenido mala suerte para las mujeres. Yo hace muchos años estaba estudiando la carrera de Derecho y Criminología. Mi sueño era ser abogado y criminólogo. Luego vi cuánto ganaban y dije, nada menos, man. Mi amiga es abogada, no se rió mucho, está bueno. Y estudiando la carrera conocí a una muchacha. Se llamaba Selene. Estaba buena. Estaba más guapa que buena. Los hombres me entienden, no hay pedo. Yo estaba enamorado de ella. Perdidamente enamorado. Y no fuimos novios, nomás porque ella no quiso. No me dio su corazón ni su cuerpo. Me dio su amistad. El regalo más pendejo que te puede dar una mujer. Mujeres, con todo respeto, nadie quiere ser tu amigo a la chamada. No eres tan divertida. Yo era su mejor amiga. Así como sonó, así como sonó. Porque yo le ayudaba con las tareas o a estudiar para los exámenes. Y sus papás no la dejaban tener novio, pero la dejaban salir conmigo. O sea, confiaban en mí los rucos. Entonces yo iba por ella a su casa, la llevaba a un centro comercial y su novio pasaba por ella y se iban juntos. Así de pendejo estoy, mis hermanos. Y cuando se peleaba con su novio, yo era la secretaria, yo contestaba el teléfono. Le hablaba el novio y ella, dile que no estoy. Yo, pues no contestes mamona, nada más. Dile que no estoy. Y ya contestaba yo, ¿no? ¿Qué onda carnal? Habla Franco. Y el novio, ah chingay, ¿por qué haces la mano así? Ah, es que estoy haciendo como que traigo un teléfono. Pero así no son los teléfonos. Sí, ya sé, pero cuando le hago así nadie me entiende. Ah, ok, no, dale, dale, gracias. Dice Selene que no te quiere ver, güey, no quiere hablar contigo. Y el novio se ponía dramático y, Franco, dile por favor, que la amo, que la extraño y que soy un idiota por perderla, sí. Y yo, ok. Dice este güey que es un idiota. Y Selene me decía, Franco, dime por favor, que yo también lo extraño mucho. Pero tipo, ahorita no sé qué onda conmigo. Se me olvidó decirles que Selene era de ese 1% de las mujeres que la hace de pedo por puras pendejadas. Dijo, dile que yo también lo extraño, pero ahorita no sé qué onda conmigo. Ocupo un tiempo para estar conmigo y saber quién soy. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? Pero que lo amo mucho. Yo, ok. Carnal, dice Selene que vas y chingas a tu madre. Pinche pito chico y le colgaba. Pero luego ellos se arreglaban, se reconciliaban. Ella lo perdonaba. Este güey iba por ella a la escuela y yo todo incómodo con él. ¡Holi! Yo también soy pito chico, no tiene nada de malo, güey. Selene nunca fue mi novia, pero tuve que aprender a tratarla como una exnovia, a desintoxicarme de ella. Fíjate cómo todavía me hace tartamudeal, dije, su puta madre. Es lo que llamamos salvar la pendejada, ¿no? Y quienes me conocen saben que he tenido tres novias, contando a Selene, obviamente, en orden descendente. Selene, Susana y Sara. Y quienes son observadores están pensando, ¡Ah, chinga! Selene, Susana, Sara. Pero es coincidencia, mis hermanos. Por alguna razón, todas mis exes fueron heces. Si no entendieron, ríanse. Está muy chingón ese chiste. No quiero que mañana en casa digan, ¡Oh, les dijo mierdas! No me reí, Franco, te fallé. Le hice una canción a ella y a su novio, una canción que se llama Él y yo, a ver qué les parece. Tu novio es el clásico puñetas que se pone unas calcetas con zapatos de vestir. El típico ser no evolucionado, neandertal acelerado, de esos que me hacían bullying. Tu novio es un excelente atleta que juega sin camiseta y casi siempre mete gol. Y yo que no puedo ir ni a la tienda o subir una escalera sin usar salbutamol. Tu novio usa palabras como Aiga, súbete pa' arriba y fuiste masacrando el español. Y yo que tengo un léxico avanzado, siempre ando tartamudeando si quiero hablarte de amor. A tu novio le encanta la parranda brindar con música banda y ver los reality shows. Y aún así te tiene enamorada y yo no puedo hacer nada pa' salir de la friendzone. Se toma la cerveza de dos tragos, eructa como espartano mientras pide su refil. Tu novio tiene más de mil defectos, pero aún con todo y eso él te tiene a ti. Se toma fotos levantando pesas y se depila las cejas para verse algo mejor. Tiene intelecto abajo del promedio y aunque no le tengo miedo no le cuentes, por favor. Si tú decides entre él y yo que con él estás mejor, entonces me voy en paz. Si lo prefieres que Dios te bendiga, si te engaña con tu amiga, te mereces eso y más. Mas no vengas quejándote conmigo, yo no quiero ser tu amigo ni tu hombro para llorar. Si por otra más buena un día te deja, ¡qué bueno por pendeja! No busques a quien culpar. Pues como dice tu novio, tú lo escogiste a él. Gracias, mis hermanos. Me lo merezco. Sé que les caga, pero les voy a contar un chiste. Me dijo Comedy Central, no vayas a contar chistes. Dije, ok. Los voy a contar un monólogo que parece chiste. Así me dieron permiso y quiero agradecer de corazón a la gente de Comedy Central a largos que me invitaron a hacer este especial. Créanme que han sido a poca madre conmigo. Yo no iba a grabar nada este año para nadie porque, no por mamón, ya no tenemos material. Sí, güey. Ya se nos acabó y nadie saca nada para chingármelo, entonces. Pero quise hacer este especial porque le debo mucho a Comedy Central. Mucha gente me conoció por este canal, por el de Pitufi y Fresas. Ah, como chingan en la calle con eso. O sea, está chido, ¿no? Pero que me digan, cuéntamelo. O sea, dura 20 minutos, güey. Estoy como pendejo en el camión, güey. Yo voy a un vato al cine, ¿no? Y les pedí permiso de contar un chiste porque en mi show me gusta contar chistes, ¿no? Me fascina, pero me gusta el humor negro. No a todos les entra... Bueno, no a todos les gusta... Lo voy a decir de otra manera. No a todo mundo le parece bien el humor negro porque creo yo que nos falta un poquito de madurez de decir, ah, no hay pedo, es chiste. A mí me gustan los chistes oscuros como, por ejemplo, el de que llegó Santa Claus a Somalia con su costal y dijo, hola, niños. ¿Ya comieron? Y los somalíes, no, dijo, pues no hay juguetes, culeros, y se fue. No se sientan mal, Santa Claus no existe, güey. Ya se están cagando por los niños, o sea, no hay pedo, Santa Claus no fue, güey. No, ese día sí comieron, ya, para que se sientan mejor. Entonces les voy a contar un chiste de un niño que nació sin brazos, ni piernas, ni tronco. La pura cabeza, la pura chompa. Y chompín, así se llamaba. Vivía con sus dos papás que estaban completos y no, pues, como chingal lo hicieron. Y no sientan pena por él, él era muy feliz. Chompín era un niño normal, güey, o sea, y sus papás lo querían mucho, como cualquier papá quiere a sus hijos. Jugaban con él todos los días, ¿no? Se lo aventaban uno al otro. De repente se les caía. Sana, sana, cabeza de rana. Chompín tenía su cuarto para él solo. Un cuarto de dos por dos. Con una cama para perros en el piso. Y ahí se dormía él solito, ¿no? Y él solito se tapaba, ¿no? Mira cómo ya se están sintiendo mal. No existe el pinche niño. Es médicamente imposible que exista, no hay pedo. Mi hermana ya estaba pobrecito niño imaginario que no existe. Entonces, Chompín despertó en Navidad feliz, como cualquier niño. Dijo, ¡Ah, Santa Claus! Él así aplaudía, ¿no? Dijo, ¡Ah, Santa Claus! ¿Qué me habrá traído de regalo? ¿No? Entonces, emocionado, bajó las escaleras, ¿no? Rodó hasta su regalo y lo abrió. Lo vio y dijo, ¡Ah, menos mames! ¡Otra pinche gorra! Mi nombre es Franco Escamilla. Muchísimas gracias, racitas, razas, comedy central. Cuídense mucho, déjame la bendiga, hasta siempre. ¡Chao!